No tuviste que decirme nada para saber que ya no me querías Desde aquel día me fui dando cuenta que al tocarte ya nada sentía Que era evidente que el amor no estaba y muy probable que te marecharías Fue inevitable seguirlo ocultando, lo presenté aunque no me lo decías Y no te culpo, sé que no he sido el hombre perfecto Pero te prometo mi amor que de los dos tú tienes muchos más defectos Estaba en lo correcto, no me amabas desde hace tiempo, lo siento Lo sospeché desde que me pediste tiempo, pero está bien porque me di cuenta de algo más Estaba en lo correcto, no te amaba desde hace tiempo, lo siento Ya descubrí que solo a ti estaba impuesto y yo creía que en verdad sentía algo más Y ni lo intentes, porque sé que después vas a extrañarme Y por más que quieras, en tus trampas no volverás a enredarme Y no te culpo, sé que no he sido el hombre perfecto Pero te prometo mi amor que de los dos tú tienes muchos más defectos Estaba en lo correcto, no me amabas desde hace tiempo, lo siento Lo sospeché desde que me pediste tiempo, pero está bien porque me di cuenta de algo más Estaba en lo correcto, no te amaba desde hace tiempo, lo siento Ya descubrí que solo a ti estaba impuesto y yo creía que en verdad sentía algo más Y ni lo intentes, porque sé que después vas a extrañarme Y por más que quieras, en tus trampas no volverás a enredarme ¡Gracias!